Bolivia será una de las 16 participantes de la Copa América 2024 y tienen el claro y firme objetivo de ser campeones, algo que no consiguen desde 1963. Los dirigidos por el brasileño Antonio Sago terminaron las eliminatorias pasadas rumbo al Mundial en la novena posición, por lo que no pudieron asistir a Qatar 2022. Otro fracaso de Bolivia se dio en la Copa América 2021, cuando terminaron en el último lugar del grupo A, mismo que compartían con Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. El jugador más importante de esta selección fue Marcelo Martins, quien ya está retirado, pero es el máximo goleador en la historia de su selección con 31 dianas. Para la edición de este año estarán en el grupo de Estados Unidos, Panamá y Uruguay, siendo su debut el 23 de junio en contra de los locales en el AT&T Stadium. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!